¡Saltaron las alarmas del buen ambiente al final de Manchester! Una detallesca final del partido en el empate a Althusser-Hanton En Manchester y Cristiano están en muy mala racha Hubo una acción muy polémica que tiene doble versión Cristiano Ronaldo escupió a su compañero Langa, los hechos fueron así Parecía que iba a escupir a los céspedes pero en ese momento apareció a Langa Cristiano Ronaldo sí que vio a su compañero y cayó parte de su escupitajo Una guarrada en la camiseta de Langa, el joven jugador del Manchester United Mientras tanto hay muchos que dicen que fue sin querer Que estaba escupiendo al pasto, al césped y justo en ese momento Pues apareció Langa y le escupió y otros dicen que hay otra versión Que dicen que le escupó fruto de la rabia del empate Y porque el Langa había fallado una ocasión antes alta de su Hanton Y como que le culpó de la derrota Ya hace una semana atrás me sorprendería esta última versión Porque Cristiano Ronaldo consoló a Langa cuando lo eliminaron de la EFA Incluso le dijo que también había sido culpa suya la eliminación Porque el penalti definitivo lo falló en Langa Y dijo que también fue culpa de Cristiano porque él falló en alguna ocasión Así que no me concuerda que Cristiano le haya echado la culpa a Langa Y que lo haya escupido queriendo Pero las imágenes son lo que son Le escupen el dorsal de la camiseta Langa no dice nada porque está muy encerrado en sí mismo Y no le dice nada y Cristiano Ronaldo hace un gesto un poco extraño No sabemos como si que fue sin querer O lo ha hecho como buscando una reacción Pero parece que sea de forma involuntaria Pero sí que es una guarrada ¿Qué opináis vosotros? En las redes sociales ha llenado todo de Como diciendo que ha sido queriendo Pero yo la verdad es que no sé con qué versión quedarme ¡Suscríbete al canal!